muy buenos días a todos buenas noches y muy bien más tarde soy glace y estamos en el capítulo número 33 de pokemon red charter slow clock en una liga chicos acabo de grabarla y es increíble ya lo habéis visto pero solo ha sobrevivido el maldito lapras es que me lo cuesta creerlo nos toca como nos han dicho en la liga tenemos que ir a donde brock para donde brock a pueblo planeado para que nos dejen pasar por arriba y que allá vamos es broma no voy a hacer con la broma porque es una tontería voy a cargar la partida correcta y ahora sí que sí y con los bienvenidos a capítulo número 3 de pokemon red charter slow clock he gastado esta pequeña broma porque sería los santos inocentes y no es en latino américa pero aquí en españa se lleva a hacer bromas el día 28 de diciembre y bueno cosas recordad que perdí la partida tuve que pasarme todo de cero actuaré los mismos pokémon pero no tiene las mismas habilidades por ejemplo no me acuerdo que habilidad tenía ni que naturaleza tenía el poliwild ahora tiene brave y water absorb no subí hasta el 18 tiene también brave y en este caso clorofil joan tiene sardy y rivalry que ésta sí la tenía y como veis pikachu me ha perdido electricidad estática que la tenía porque me paralizo un pokémon y me ha ganado speed boost que creo que es impulso pero no me gusta porque la naturaleza además es relaxer y creo que no me beneficia y ha perdido rayo no es así a rato 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 voy a darle ítem gif vale y la serie y no vayas pues llero blanca la voy a dar a a ver uff me he subido mucho más los pokémon porque al fin y al cabo he tenido el problema de que no quiero pasarme del gimnasio aunque no es un enorme no quiero pasarme uff lo estás tomando con calma no rojo eres lento nunca completarás la prueba de este paso tengo vergüenza tenerte como rival en esta búsqueda repítelo si te atreves quieres pelear ahora que lo pienso nunca terminamos nuestra batalla en el bosque verde pero antes mi impetuoso amigo déjame decirte algo el líder de gimnasio está buscando a alguien competente para luchar contra él tengo la intención de serlo y ganar mi medalla roca medalla roca no lo sabes la medalla roca puede aumentar el poder del ataque de tus pokémon pero los entrenadores lo saben pues yo no lo sabía esto nunca lo he comprobado si es cierto o no realmente no hace ningún cambio mi desafío a ver cuál de nosotros logra ganar la medalla roca primero por supuesto no esperes que vayas a ganarla tú las ilusiones pueden ser duras acepta el desafío te arrepentirás deja una rama siguiente este gimnasio usa poco mundo tipo roca tu poli voy a decir no debe tener problema por aquí creo que es el postgame nunca he mirado y pero ahí oh green río qué te pasa tienes miedo de tu cara tengo miedo de lo feo que eres me asusto que comience la primera ronda simplemente rojo contra karate callado o va a ser divertido aquí con un rayo la de agua aquí rayo y de un crítico afuera pasan a dos o sea soy genial pero ahora es ojo que fuerte eliminado de la condición vale una curación no joder sus campistas en estas listas de calor a la veneno que quiero morir patata a 15 ojo cuidado y ya está rayo hielo ahora nivel 19 has ganado, no sé, soy genial como pensé que al menos llegaría la tercera ronda tercera, 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 ¿quién es? era juzgada personalmente por Brock determinará quién es digno de enfrentarse a él ¿qué? eso no es justo, ¿qué pasará si elige a alguien más débil? silencio si alguno tenéis algún problema sobre la forma de gestionar mi torneo allí tenéis la puerta no voy a impedir que os calláis ahora que comiencen los juegos del hambre digo, tercera ronda Richard durante toda mi vida todos me han visto como un gordo inútil todos piensan que soy inútil, no quiero serlo más a partir de ahora solo serás gordo porque inútil no vas a serlo más perderás como un inútil ¿ves? ah, la verdad es que no tiene la culpa no me gusta que se haya metido con él por ser gordo porque puede ser metabolismo y no es buena incitación los jóvenes has ganado tenemos un ganador Rich, mi padre tiene razón, no sirve para nada ¿veis? eso no me gusta porque da un falso estereotipo para mi parecer puedo que yo haga muchas bromas me meta con la gente en plan de colegio pero jamás haría eso en un juego y la culpa no la tiene quien haya traducido seguramente sea adulto expo original he observado todos los costeos de la tiga rojo de pueblo paleta eres digno de enfrentarte a mi perfecto me cura y me vuelvo a un gimnasio más duro que mi he estado esperando a un accesario digno durante bastante tiempo que comience los juegos del hambre este bromo ya lo he hecho tormenta esto no es justo tormenta nena justo cuando claro, para fastidiarme a mi no vale te duermo bien a esto podemos jugar los dos ya no tienes tormenta nena, a ver que haces ahora listo, que eres un listo geoduts, en plural que demonios tendrá este tío en su cabeza de todo menos caspa vale uff, voy a tocar opción no suficiente tengo que hacer data mining para ver esos geoduts encuesta aquí si me acuerdo de ponerla sobre, si queréis ver las estadísticas de esos geoduts nada, realmente las voy a meter en la edición así que no os preocupéis no voy a poner la encuesta la voy a poner otra encuesta al principio como siempre ya está debería haber cambiado de Pokémon listo, eh, tanta lluvia la prendo yo a nivel 18 por cierto de ninguna manera dime que ahora no hay un competador ¿qué? ¿qué pasó? ¿pero qué perdió? me has derrotado y por eso te confío la medalla rata incrementa el ataque de tus Pokémon toma esto también gracias buena suerte en tu viaje atento, chicos, este gimnasio tiene dos puertas me dan 10 atentos ¿por qué digo eso? atento esto pasa mucho con este tipo de skips para evitar problemas no ganó ningún slot porque los tenía todos no sé si puedo comprar dos ítems curativos tengo una porque la saqué del PC, ¿vale? mi marido el truco se pone muy enfermo tengo miedo de perderle tío, lo he leído donde no he entrado es en el cocheo hola, el jefe quiere que me haga de este fósil jodamelo me estoy muriendo de una enfermedad letal lo único que ocurre es que me notan mal ir ya pues dámelo bueno, apagar una entrada aquí en este lugar nadie va a robar mientras está de servicio ah, que vienen a robar estoy hasta clarismo me encanta mirar fósil me recuerda un poco a mí tienes parecido Helio un día crearé un equipo que se llama Tintalaxia si es Pokémon Tiango tienes hay que ser un Magmar quiero un Magmar como mascota pues no pides una mascota peligrosa no ni nada pues hay un ítem que quiero Kendra que no tengo ni belleza soy como una rosa que tiene espinas ¿sabes lo que le digo yo a las rosas? o a las pichis rayo y hielo para todos rayo y hielo para todos rayo y hielo para todos mi belleza no fue suficiente ¿eres un entrenador? ¿verdad? combatamos no, soy un flautista tiene mi flauta golpeo cuerpo 75 de poder, claro danza vivia me ha servido bien pero si no te vas meta ¿quieres envenenar el Pokémon? si vale que si pero quieres envenenarlo ya te envenenarás así que te subes la defensa que te envenene el Eñe ahora ya está hago doble batada porque le ataco dos veces el mínimo le quito dos PS como con la Sakura ¿no? esta que tiene lo de mudar esta una quiero que me suba de nivel porque creo que yo en evolución no recuerdo si era al 16 o al 23 se puede envenenar en Kakuna venga, venga me da pereza mira chicos me da pereza me da pereza es muy fuerte y tuve un pesado mete 12 moza me da pereza en tu cara prácticamente sabía que el objetivo iba a salir como un cebo para los entrenadores has tirado moza en cambio de para un sacarme un Tentaku un Tentaku hay moza en tu cara chaval moza en tu cara y nueva ruta no me acordaba que estaba jugando en el bloque pero yo no es la caga primero para que me da ni más ni menos que un PG segundo para que me da las ni más ni menos que un PG de pronto se ha bajado todo lo decía porque estoy abriendo que ha abierto mi navegador de internet para ir a buscar el muerto vale no sé que es una tontería pero no sé por qué me está yendo tan lento el ordenador creo que me ha visto un virus porque no es normal que se me realice tanto cuando cuando hago esto además parte que me ralentice yo tengo abierta ni mi cuenta de almoz mi youtuber favorito ha subido vídeo por cierto lo digo por si lo queréis este año ha sido mi primer año en youtube en youtube si queréis que haga un vídeo de de ello o sea de que es mi primer año en youtube contando cosas explícidas dejadme en los comentarios voy a poner una encuesta para eso me da pereza o sea ¿Piggy capturado? las cosas importantes del canal creo que las voy a consultar a vosotros ya sea por encuestas ya sea por la pestaña de comunidad para que os comuniquen en la comunidad por favor dejármelo en comentarios digo de la campanita de esa manera cuando ponga algo en comunidad se notifica el nombre de Morella Gaming un poco de fútbol mira que se va a llevar de la campanita así que vale un árbol mientras tanto es fuerte también otro tipo de entrenadores yo mismo cometería contra él para el Antonyx no le dejas y chaclar vamos con esto ahora a mi medalla exigente esta el JUS HIDRABOMBA no grande ¿no crees? mantente atrás está de bien fijaros que los reflejos están mal me pregunto si se ha bugueado así que a saber he curado dos veces porque soy tonto por cierto mi nombre es ojo ahora Pokéball es un trador cuidado no te acuerdas de guiados es que vamos no puedo capturarlo vale aquí se ha formado un bug por cierto me encanta ver bugs un poquito más contra de hielo y un uff ese golpe me ha hecho pupa porque no se me reparte la experiencia claro que le he quitado ahora Pokéball ponte abajo vuelve si vuelve nunca imaginé ver esto contra el grano en este sitio un poco un salvaje si gracias eres un poco un tipo de agua en primer lugar ni siquiera debía estar aquí es lo que pasé así que porque estaba el JUS no era un poco un salvaje es mío ¿qué? volvió así desde la semana pasada alguien me lo robó cuando lo encontré ya no era el mismo ahora es justamente acabas de ver no hace ni caso bueno un segundo por favor chicos perdonad no no está bien cuando un poco me enloquece las personas que te robaron eran los grandes de haberte hecho algo contra bueno ¿dónde están esos ladrones? si supieras no que les quería por ellos el que lo des es tuyo toma aquí lo tienes el profesor Oak se va vamos a llevarle y toma bug bug eh vale ha pasado mucho tiempo parece que sí profesor Oak eres el mayor experto en Pokémon del mundo wow ¿por qué no hace completar una Pokédex? claro que sí también ha conseguido nuevos datos también ha tenido profesor tengo que preguntarle algo ¿qué quieres? ¿en serio? todos los Pokémon enseñan a obedecer a sus entrenadores un par de días me suena el Team Rocket ¿el Team Rocket? sí, es una organización secreta que utiliza los Pokémon para sus plantas he escuchado que ellos tienen laboratorios donde experimentan con Pokémon todo es como experimentos es muy alarmante pero hay algo que podéis hacer para ayudar en el ambiente se encuentra una roca especial llamada Sierra Lunar una roca especial que dicen que aumenta el poder de tus Pokémon el Team Rocket la está buscando seguramente si hubiera hablado con con esto antes del del de Misty de este bug hubiera pasado algo ¿qué es esto? voy a ir contigo el Betimund ya está de camino a mi ciudad si voy a ir contigo me encuentro muchos entrenadores tal vez no encontremos algo sobre el Team Rocket estoy experto con algún tipo de agua no te preocupes mi nombre es Misty y soy el Cia Celeste encantada de conocerte ¿qué? ¿quieres este item? ¿dónde? primero Pokémon de Lutas ni más ni menos con Zubat quiero y segundo un Paras mira el Paras no me desagrada que gol nada dijo esto de muerte así que sin recorso chicos quiero probar una cosa antes ah no he hecho voy a cortar quiero hacer una cosa no me deja no he hecho no he hecho no puedo hacer que salga la cosa así me no he hecho el tonto bueno chicos vamos por aquí espero que os haya gustado el capítulo dadle like comentad suscribíos y nos vemos bye bye bye